Hola amigos droneros y droneras, estas en Todo Sobre Drones y en esta ocasión traemos el nuevo DJI Mini 4K para hacerle rápidamente el unboxing y luego procederemos con las pruebas pero primero vamos a ver que nos trae, vean me vino sellado y toda la cosa entonces hacerle rápidamente el unboxing vamonos con la intro muy bien amigos entonces vamos a proceder rápidamente a abrir el paquetito vean que si me vino completamente sellado está completamente sellado entonces a pesar, como les había dicho, a pesar de que no está a la venta en México lo pude conseguir y les dejo el link en la descripción por si les interesa van a seguirlo igual y les pueden, ustedes también lo pueden conseguir por medio de ese link es cuestión de suerte porque muchas veces caduca ese link y ya no encuentran la tienda y es un relajo de todas maneras se los dejo ahí por si les interesa y por si quieren hacer el intento a mi me salió en el precio de 5 mil pesos bueno fueron 4 mil 890 y cachito de pesos entonces si fueron los 5 mil pesos que deciden que iba a costar entonces pues por ese precio ya vemos que si podemos obtener un Mini 4K y muy bien vamos a proceder de una vez con el unboxing bueno vamos a proceder abrir el sello y este es el paquete estándar ya saben el paquete estándar es el que tiene una sola batería no tiene la maleta ni el cargador de todas las baterías este porque el paquete el Fly More Combo si vale más no sé cuánto más cueste ok aquí es muy sencillito ok lo primero que nos salta es el Mini 4K ahorita lo he asesinado para ver sus características vemos que aquí nos viene nuestro código QR ahí espero que se vea para escanear la aplicación para instalar la aplicación y supongo que los manuales descargarlos y todo eso muy bien vamos a ver nuestra hoja en esta cajita que la cajita es más chiquita que la de yo al menos tuve el Mini Mini 1 la cajita es más grande de ese drone ahí está vemos que tenemos aquí bueno en esta cajita tenemos de este lado nuestros cables para cargar no para conectar al control salgan salgan ahí está de este lado tenemos nuestra estos cables estos son cables tipo USB-C de USB-C a USB-C y el de micro USB por aquí debe venir el otro no creo que sea el único que venga dos cablecitos vamos a ver si está lo mejor aquí ya no trae el cable para iPhone solo vienen dos cables para dos tipos de celulares que es micro USB para mí que el de micro USB ya no lo iba a traer porque ya está un poco descontinuado iba a traer el USB-C y el del iPhone pero bueno debe ser porque los nuevos iPhones ya utilizan USB-C tal vez por eso ya no trae pero pues trae este que está más descontinuado que pues bueno si incluían este yo creo que hubieran incluido el otro también pero bueno así son las compañías nos viene este otro cablecito que es de tipo USB-A o sea el tipo USB normal y el tipo USB-C para cargar nuestro control y cargar la batería del dron también aquí nos vienen nuestros repuestos de hélices siempre DJI manda el repuesto de hélices completo no es cierto miren ya se volvieron más codos ya se lo mandaron este dos hélices de cada brazo dos hélices del tipo A y dos hélices del tipo B antes mandaban el juego completo y como lo vimos por ejemplo en el Potensic mandan el juego las cuatro hélices de A y las cuatro hélices de B que codos están viendo aquí tenemos nuestro desarmadorcito y en esta parte vienen nuestros manuales impresos nuestros manuales impresos también ah ya incluyen calcomanías también estos no lo incluyen no sé desde qué versión las incluyen no sé si con los Mavic los Mavic Pro los Mavic Air los incluyen pero al menos cuando compré el Mini 1 no incluían stickers entonces ya los incluye que bueno aquí dentro de los manuales nos viene su tarjetita con un video de demostración de la app creo nuestra guía de seguridad por aquí viene la garantía aquí tenemos nuestra guía de inicio rápido ya saben échale un ojito porque siempre nos puede aclarar dudas o enseñar algo nuevo entonces échale un ojito a los manuales siempre muy bien entonces vamos a ver qué más nos trae aquí abajo nos trae nuestro control abajo control pues sí ya no tenemos nada entonces ahí tenemos nuestro control muy bien ahí tenemos el control exactamente igual que el del Mini 2 aquí tenemos nuestras setitas nuestras palancas removibles ahí se atornillan tenemos aquí nuestra conexión USB-C para cargar nuestro control muy bien aquí tenemos nuestro clip para poner nuestro teléfono y aquí tenemos el cable del iPhone sí aquí está aquí tenemos nuestro cable de iPhone porque dan por supuesto que todo el mundo utiliza iPhone y ya lo traen ahí listo para utilizar entonces por eso no venía envuelto con los demás cables y aquí tenemos nuestra conexión para nuestro cable ahí ahí tenemos nuestra conexión para nuestro cable que sale del control hacia nuestro teléfono está con sus botoncitos normales el de prendido y apagado modo sport modo cine el del red control home para apagar parar también los modos automáticos de vuelo nuestro botón de función este nuestra rodita para bajar el gimbal nuestro botón para tomar una foto iniciar grabación y de ahí en fuera no tenemos más o sea es exactamente igual que el del mini 2 exactamente exactamente el mismo control porque es exactamente el mismo drone como les decía como es el mismo drone todo viene exactamente igual solo viene esa parte que dice 4K mini 4K en vez de decir mini 2 y eso es todo muy bien entonces aquí tenemos nuestro drone nuestro mini 4K que como les digo es exactamente igual que el mini 2 nada más no tiene la luz de enfrente y que aquí en vez de decir mini 2 dice mini 4K de ahí es exactamente el mismo vamos a quitarle las etiquetas tiene exactamente los mismos motores exactamente el mismo nivel de resistencia nivel 5 y todo es exactamente igual vamos a quitar las etiquetas vean tiene los mismos sensores que tiene en el mini 2 también su marcado de clase que después ya sabemos que podemos quitar esa restricción de los 120 metros y quitamos esa calcomunidad y después les mostraré el proceso para hacerlo y mandárselo a DJI quitamos aquí nuestra etiqueta la batería entonces ahí tenemos nuestro puerto para cargar nuestro puerto para este también para la microSD nuestra compuerta nuestra batería exactamente la misma que la del mini 2 exactamente la misma batería nuestras ventilaciones exactamente igual también aquí en nuestros tomas de aire recuerda que en el mini uno estaba tapada esta parte solo con una parte de plástico pero esta si es rejilla en donde si circula el aire y enfría toda la electrónica de nuestro drone y aquí tenemos nuestro gimbal con nuestra cámara me arranque con todo y todo ok ahí tenemos entonces nuestra cámara 4K les digo exactamente la misma del mini 2 exactamente la misma entonces aquí tenemos a nuestro nuestro mini 4K próximamente estaremos haciendo las pruebas las pruebas de distancia de vuelo de cámara de altura de todo este tipo de cosas que hacemos a los drones entonces no se pierdan todas nuestras pruebas y muy bien entonces suscríbete y dale la campanita para que no te pierdas todas las pruebas y comparaciones que estaremos haciendo yo creo que este es ideal para que lo comparemos con el Potensic porque tienen el mismo precio entonces vamos a estar haciendo las comparaciones no se las pierdan entonces felices vuelos nos vemos en la próxima ¡Gracias!